El poder predicar la palabra del Señor y poder estar en este púlpito, hermanos, para darles la gloria al Señor. Vamos a explicar un mensaje muy lindo que Dios me permitió darlo en la célula de unos textos bíblicos, hermanos, que yo los había leído antes. Y digo yo, pero ¿qué podré sacar yo de estos textos bíblicos? Y Dios me dio una lección bien grande cuando de repente, hermanos, Dios como que me alumbró la mente y me profundizó. Y digo yo, este hoyo es hondo, este pozo está hondo. Y lo que Dios me dio, pude ver que solo es el borde lo que Él me pudo dar. Y yo solamente levanté las manos y dije yo, Dios mío, perdóname por decir o pensar de que ¿qué podría sacar yo de esos textos bíblicos? Porque todas las palabras del Señor es profunda, hermanos. Y vamos a ir a la Biblia en esta tarde, gloria a Dios. Al libro de Mateo, capítulo 8, gloria a Dios. Vamos a leer la historia de un leproso. Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Dios me diga al pastor por el privilegio a Dios primeramente, a la iglesia, a toda la iglesia. Dios me diga a los hermanos, amigos que hay aquí en medio nuestro, los niños, jóvenes y ancianos, adultos. Amén. Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Amén. Lo vamos a leer cuando lo tenga listo. Me contesta muy fuerte, amén. Gloria a Dios. Volvemos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ayúdenme a orar en esta tarde. Bendito Dios y Padre, que estemos en los cielos, le damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Dios mío. Nos presentamos delante de ti en esta tarde, reconociendo, soberano Dios, que si su Espíritu Santo no habla a través de mis labios, esto sonará hueco. Esto no tendrá, Dios mío, motivación. Esto no tendrá confrontación, Padre mío. Le pido, Padre, Madre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que sea usted hablando a las vidas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, porque su palabra es viva y eficaz y más importante que toda escala de los filos. Y traspasa el espíritu, la conjuntura, desierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Entendemos, Padre eterno, que su palabra nos va a hablar en esta tarde, Dios mío. Olímpianos, lávanos, purifícanos, hablo a través de mis labios, Padre amado, y esta noche, que todo sea para la gloria de su nombre. Administrame mi Espíritu Santo, me deposito en sus manos. Reprendemos todo aquello, Padre, que quiera perturbar, todo demonio, todo principado, Dios mío, que quiera perturbar tu palabra. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre, y en tus manos me deposito la alabanza, la gloria, la honra, la adoración, la exaltación, el poder, la alabanza. Es para ti, Dios mío, ahora y por toda la eternidad. Ten un fuerte aplauso al Señor en esta hora, porque el Señor es digno de la suprema alabanza. Gloria a Dios. Presentarse a mí. Vive en su vida, Dios. Aleluya. El Salmo 34, 8, dice, Gustavo, y ve que es bueno, Jehová. Y dichoso el hombre que en él confía. Gloria a Dios. Algo que Dios me ha enseñado a mí es a esperar en Dios. Hermano, cuando nosotros nos depositamos en las manos del Señor, hay promesas bien grandes para el cristiano. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y dice, y él concederá las bendiciones de tu corazón. Y dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. También dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo soy testigo de esa palabra del Señor. Yo he podido ver cómo Dios ha puesto en mi camino cosas que yo nunca me imaginaba tener. Hace unos días me quedé sin ni un dólar solamente con la renta. Y en mi mente estaba en comprar un carro. Y digo yo, bueno, me quedé sin dinero solamente con la renta. Ahora me quedé sin carro. Y si me sale con una cipote y quiere casar rápido, me quedé sin los zapatos, sin el vestido y sin nada. Gloria a Dios. Y ¿sabes qué? La misma semana en la cual me quedé sin eso, me llama mi hermano y me dice, fíjate que he sentido de parte de Dios venderle el carro. Y me dice, por cero, ustedes tenen mil dólares. Y véanlo el sábado y lléveselo, es el mismo día si quieren, me dijo. Yo le digo, mire, yo no le dije que no tenía dinero. Le dije, lo vamos a ver. Y si Dios me pone en mi corazón de agarrarse los fiados, lo voy a agarrar, digo yo. Pero en mi estaba en no agarrarlo. Eso fue un jueves, una semana, la misma semana. El viernes, después que la célula termina, yo les estaba contando a los hermanos, motivándolos a que Dios es fiel. Terminando la célula y me llama el mismo hermano y me dice, hermano, me dice, fíjate que ya no le voy a vender el carro, me dice. Digo yo, pues gracias a Dios es mi dinero, tengo, digo yo. Me dice, se lo voy a regalar, me dice. Yo solamente le di gracias al Señor. Y digo yo, porque Dios es fiel. Porque servirle a este Dios maravilloso, hermano, eso es lo más lindo que puede haber. El hombre que sabe ponerse en las manos de Dios, aquel que confía en las promesas de Dios. Déjame decirle que va a haber las promesas de Dios cumplidas en su vida. Gloria a Dios. Yo soy testigo de muchas cosas. Yo no sé si usted ha podido entender, gloria a Dios, que cuando el hombre se pone en las manos de Dios, Dios hará maravillas con aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que le cree. Ahora tenemos carros y lo andamos ahí para la gloria de su nombre. Sin ni un dólar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Gloria a Dios. Y puedo testificar de la grandeza que Dios ha hecho. Oh, denle un fuerte aplauso al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al que no falla, a aquel que tenga sus palabras, pero no miente. Gloria a Dios. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Gloria. Alamado sea su nombre con las hipotas, yo sé que Dios va a arreglar todo. Oh, yo sé que Dios va a arreglar todo. Gloria a Dios. No tenemos dinero, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Oh, porque yo creo en Dios. Ponernos en la mano de Dios es suficiente. Gloria a Dios. Yo solamente me rigo ahora, digo yo, Dios mío, oh, Dios es grande, hermano. Dios es grande. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Dios, hermano, cuando los textos que hemos reído, Dios había anunciado en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 35, que cuando Él vendría a esta tierra, vendría con muchos propósitos. Él dijo que vendría a sanar enfermos, levantaría paralíticos, sanaría el esposo, le abriría los ojos a los ciegos, haría oír a los sordos, haría hablar a los mudos, levantaría los mancos y otras muchas profecías. Y cuando Jesucristo entra a esta tierra, en el capítulo 4, en el capítulo 4, podemos ver que Jesucristo cumplió esos textos bíblicos cuando empezó su ministerio. Jesucristo. Que vinieron muchas ciudadanos a él, los sanó, los limpió, levantó paralíticos, echó afuera a los demonios. y hizo tantas cosas hermanos y era para que el pueblo de Israel que leía la palabra del Señor era para que dijera bendice alma mía al Señor porque Él es quien perdona tus pecados porque Él es el que está aquí es el que sanará nuestras enfermedades bendice alma mía porque Él es quien te rescatará del hoyo tu vida quien te va a coronar de favores y de misericordia era para que el pueblo de Israel lo recibiera con los brazos abiertos el pueblo de Israel que tenía la ley en su mente que habían ido muchas veces al antiguo tratamiento cuando Jesucristo apareció era para que lo recibieran con cánticos para que lo recibieran con salmos con himnos para que lo recibieran con alabanza gloria a Dios porque Él merece todo hermanos pero no fue así fue todo lo contrario Aleluya Cristo vive Aleluya pero eso es el Señor encontramos a un leproso que en el capítulo 4 los últimos versículos hizo muchos milagros Jesús gloria a Dios Señor alguien de estos que fue sanado le avisó a este leproso que Jesucristo que Jesucristo lo podía sanar Amén así es alguien de los que fue sanado acaba en el capítulo 4 porque dice que después que Jesucristo se vio rodeado de una gran multitud subió al monte en lo que Jesús sube al monte alguien de los que fue sanado al haber corrido al leproso mira ahorita acaba de aparecer un hombre y se llama Jesús allá sanó al enfermo limpió el leproso le abrió los ojos a los ciegos él puede sanar esa enfermedad que tiene mira ahorita él está en el monte si tú vas al pie del monte y lo esperas ahí posiblemente puede ser sano también alguien de los familiares algún amigo o algún compañero leproso le llevó la noticia a este hombre y este hombre yo no pierdo esta oportunidad mientras Jesús está en el monte este hombre dijo yo voy a ir a esperarlo al pie del monte gloria a Dios y se fue quizás yo creo que escondida se fue al pie del monte los judíos le han dicho pero que haces tú acá vete tú eres un hombre inmundo un leproso no tienes que estar aquí en medio de nosotros porque nos puedes contaminar porque un leproso hermanos tenía una vida miserable cuando a una persona le caía lepra era echado de la casa dejaba a su familia dejaba el trabajo dejaba a los amigos y se iba para un lugar aislado ahí solamente hermanos habían lágrimas Jesús que quizás recordaba los tiempos que había estado en su casa los tiempos que había estado con su familia los tiempos que había estado en el campo trabajando solamente escuchaba el silbido de los pájaros el sonido de la noche el bullido de los animales un hombre solitario quejándose que de gracia en que fue a parar sus esperanzas probablemente las había perdido todas porque era un hombre leproso y la lepra era algo hermanos incurable había una lepra que si podía ser sanada pero este hombre yo no sé cuánto tiempo tenía de estar leproso gloria a Dios su familia preguntaba por él él se acordaba de sus hijos y tenía de sus padres de su niñez se acordaba cuando había estado en la escuela cuando había estado gloria a Dios con sus padres en el campo en el trabajo de sus amigos este hombre solamente de sus hijos